La batalla de Stalingrado. ¡Te lo contamos! Stalingrado era una ciudad industrial y estratégica en el sur de la Unión Soviética, a orillas del río Volga. En el verano de 1942, la Alemania nazi y sus aliados del eje lanzaron una gran ofensiva contra la Unión Soviética, con el objetivo de conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso y cortar el suministro de armas y alimentos a los soviéticos por el Volga. La operación se llamaba Azul y tenía dos ramas principales, una hacia el Cáucaso y otra hacia Stalingrado. El avance alemán fue rápido al principio, pero se encontró con una feroz resistencia soviética en las afueras de Stalingrado. Los soviéticos habían preparado una defensa en profundidad, con varias líneas de trincheras, alambradas, minas, búnkeres y fortines. Además, contaban con el apoyo de la aviación y la artillería desde la otra orilla del Volga. Los alemanes, por su parte, tenían superioridad numérica y material, con más de 200.000 soldados, 500 tanques y 1.600 aviones. La batalla por Stalingrado se convirtió en una lucha callejera, casa por casa, piso por piso, habitación por habitación. Los alemanes usaban su potencia de fuego para abrir brechas en las líneas soviéticas, pero los soviéticos se reagrupaban y contraatacaban con ferocidad. Cada edificio, cada fábrica, cada plaza se convirtió en un escenario de combate. Los civiles que no habían podido evacuar la ciudad sufrían las consecuencias de la guerra, muriendo por los bombardeos, el hambre, el frío o las enfermedades. Se estima que unos 300.000 civiles perdieron la vida en Stalingrado. La batalla se prolongó durante meses, con altos costes para ambos bandos. Los alemanes lograron llegar hasta la orilla del Volga, pero no pudieron tomar el control de toda la ciudad. Los soviéticos se aferraron a unos pocos puntos, como la fábrica de tractores, la de armas, la estación de ferrocarril o la casa de Pavlov, que resistió durante 58 días. Los soviéticos también recibían refuerzos y suministros por el Volga, gracias a los barcos que cruzaban el río bajo el fuego enemigo. Mientras tanto, los soviéticos preparaban una gran contraofensiva, llamada Urano. El plan consistía en rodear a las fuerzas alemanas en Stalingrado con dos grandes pinzas que atacarían desde el norte y el sur, aprovechando la debilidad de los aliados del eje, como rumanos, italianos y húngaros, que defendían los flancos. La operación se inició el 19 de noviembre de 1940 y DPSU sorprendió a los alemanes, que no esperaban un ataque tan masivo. En pocos días, los soviéticos cerraron el cerco sobre Stalingrado, atrapando a unos 300.000 soldados alemanes y del eje en la ciudad. Hitler ordenó a sus tropas que resistieran a toda costa y que no se rindieran. Prometió enviarles ayuda por aire, pero la Luftwaffe no pudo abastecer a los sitiados, que empezaron a sufrir escasez de comida, munición, medicinas y combustible. El general alemán Friedrich Paulus, al mando del Sixth Degree Ejército, pidió permiso para intentar romper el cerco, pero Hitler se lo negó. El mariscal alemán Erich von Manstein trató de socorrer a los sitiados con una fuerza de socorro, pero fue detenido por los soviéticos. La situación de los alemanes y sus aliados en Stalingrado se volvió desesperada. El invierno fue especialmente duro, con temperaturas de hasta 30 degris C. Los soldados sufrían de congelación, hambre, enfermedades y heridas. Muchos perdieron la moral y la esperanza. Algunos intentaron desertar o rendirse, pero fueron ejecutados por sus propios oficiales o por los soviéticos. Los soviéticos, por su parte, apretaron el cerco y lanzaron sucesivos asaltos para reducir la bolsa enemiga. La resistencia alemana se fue debilitando, hasta que el 31 de enero de 1943, Paulus se rindió con unos 90.000 supervivientes. El resto de los defensores se rindieron el 2 de febrero de 1943, poniendo fin a la batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes sufrieron su primera gran derrota y perdieron la iniciativa en el Frente Oriental. Los soviéticos demostraron su capacidad de resistir y contraatacar, y empezaron a avanzar hacia el oeste, liberando su territorio y el de otros países ocupados por los nazis. La batalla de Stalingrado también tuvo un gran impacto psicológico y moral, tanto para los combatientes como para la opinión pública mundial. Fue una batalla épica, heroica y trágica, que se cobró la vida de más de 2 millones de personas, entre soldados y civiles, y que cambió el curso de la historia. No olvides suscribirte para más contenido.